¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Por qué un Ateneo, doctor? ¿Y qué significa, primero, para aquellos que nunca lo han pedido? El Ateneo de médicos, son muchas opiniones, ¿cómo se llega a una conclusión? Sí, la metodología del Ateneo es como ustedes, como una reunión de trabajo para plantear lo que pasó en un programa y modificarlo. Nosotros hacemos exactamente lo mismo y los Ateneos no son extraordinarios, son sistemáticos. Todos los días en las unidades cerradas, por ejemplo, unidad coronaria o terapia intensiva, se hace primero, cama por cama de cada paciente, las modificaciones que tuvo en las últimas 24 horas. Pero si lo está anunciando de esta manera, quizás se trate de un Ateneo con médicos externos, ¿no? No, en el ejemplo del hospital italiano no, porque tiene todas las especialidades y son de primerísima. No creo que puedan tener un consultor externo contra una patología. En realidad, pobre el señor Alanata, tienen patologías muy combinadas que hacen que el cuadro sea grave, pero no son extraordinarias. Quiero decir que están en un lugar donde lo pueden atender perfectamente. El Ateneo es para discernir las variantes terapéuticas que se están haciendo con un paciente. O sea, que usted dice que se hace de manera habitual, porque la duda que teníamos era si se había convocado este Ateneo porque la operación no estaba resultando como esperaban, ¿no? Claro, por eso le voy a repetir, todos los días hay un pase de sala paciente por paciente. Los más complejos entre el jefe, el subjefe y los staff de cada lugar se discute la terapéutica. Y si se ve que pasan cuatro o cinco días y hay que cambiarla, ahí sí. El Ateneo, ¿qué diferencia tiene? Que no son los especialistas únicamente de terapia intensiva o los cirujanos. Todos. También hay neurólogos, también hay anatomopatólogos, también hay clínicos, endocrinólogos. Claro, porque aparte a Lanata hay que tratarlo con toda esa complejidad, ¿no? Viendo la totalidad, porque no es justo los problemas. La totalidad de él, como está complejizado, está complejizado. Ahora, como presidente del Instituto de Trasplante, la verdad que una de las cosas que tiene el señor Lanata es que le está funcionando perfectamente el riñón trasplantado. No es ahí el problema. No tiene problemas hasta ahora. Entonces, uno también a veces dice, un paciente tan complejo, si estuviera en diálisis, tendría otro problema que por suerte no lo tiene. Y esto es gracias a que en su momento ese acto de amor y de empatía generó un trasplante de un donante vivo. Claro. Que funcionó perfectamente. En el otro receptor también funcionó perfectamente. Porque podría no haber funcionado. Exactamente. Pero en este caso es una complicación menos que el riñón funcione. Entiendo. Todos queremos preguntar, Calle. Sí, doctor, le quería preguntar, recién contaba Mariana y Mariana también, que le están realizando, le realizaron un PET. Y según lo que uno sabe, es en general para encontrar tumores. ¿Qué puede ser para alguna otra cosa? Un foco infeccioso también. Ah, ok. Un foco infeccioso. No es que hay que ir hacia ese pensamiento, digamos. No, no, 100% no. Lo que pasa es que el PET es, se utiliza un radioisótopo que va rápidamente a donde se concentra más. Pero donde se concentra más sangre. Sí. Entonces, si yo tengo en el, claro, tengo en un pulmón, en el intestino, en un músculo, una concentración de PET, en base a la patología que tenga previa, me sirve para eso. Pero a veces hay infecciones en los huesos, que también le piden un PET para ver si esa infección de un hueso no se fue al otro. O sea, que ahí mismo pudo haber salido lo del intestino, ¿no? ¿En ese mismo estudio se pudo haber visto? Sí, lo que pasa es que me pasa que el intestino es, ahí sí, la verdad que es un paciente complejo, que entró por fiebre la última vez de Santa Catarina, que parecía que era una infección urinaria, pero lamentablemente terminó con un isquema intestinal, que ese es, yo les decía en algunos medios, es un cuadro grave de per se, no importa lo que el paciente tenga. Entiendo, es un cuadro grave aunque no hubiera estado complicado. No, no, es un cuadro grave la isquema intestinal con necrosis. ¿Esto es común que se interrumpa la operación tantas veces? O sea, que no se termine del todo. Si uno tiene un infarto de corazón, si el infarto es chiquito, el paciente sobrevive, si el infarto es grande, el paciente se muere. Si tiene un infarto de intestino, el intestino que se murió, se distienda. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias pasan al abdomen o pasan a la sangre. Entonces el paciente se infecta todo, se pone séptico. Entonces, ¿qué hacemos los cirujanos? Le tenemos que resecar el intestino, no hay otra manera de mejorarlo. ¿Y cuánto, perdón doctor, y cuánto, nosotros habíamos dicho que primero le habían cortado el 60, le habían sacado el 60 centímetros, perdón. Exacto. 10 centímetros, ¿hasta cuánto se puede seguir recortando eso? Vamos a hacer el extremo total. Yo si tengo el intestino necrosado y tengo que sacar varias porciones, llega un momento que digo, voy a tener cuidado, no lo voy a unir de vuelta. Voy a esperar que no tenga esos bordes que se siguen muriendo. ¿Qué hago? Se lo aboco al exterior y lo mantengo así, le puedo dar alimentación. O sea, el intestino, uno lo puede decir, bueno, lo espero. Y le puede pasar la alimentación por una sonda nasogástrica, por una sonda directamente al corazón. Entonces el intestino dice, lo desfuncionalizo. No, quiere decir que no urge operarlo, no urge unirlo entonces. En el cuadro de la nata no urge unir el intestino, no es algo urgente. Lo que pasa es que eso nadie lo puede decir a no ser el cirujano que está viendo. Si el intestino está rosadito y se mueven las dos puntas, se une. ¿Por qué? Porque uno sabe, que lo llama second look, que volver a sacarlo, o sea, cuanto más cirugías haces, más complejo es. Entonces uno puede decir, resequé 60 centímetros, ¿cómo me quedó el resto? Muy bien, la verdad que hay que unirlo. Ahora, lo espero 48 horas, ¿cómo está la unión? No anduvo bien, lo vuelvo a separar. Pero la otra cosa que yo le decía que ustedes, obviamente con información periodística, iban secuenciando las cirugías. Y yo en otro medio digo, hoy a las 2 de la mañana lo pueden operar de urgencia. O sea, no se puede programar tanto cuando el paciente está... Para rechequear. Claro, para rechequear o se puede decir, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por ahora y esperamos 72 horas en operarlo. Es una variante demasiado artesanal, digo, ¿no? Para secuenciar la cirugía, hoy sí, mañana no. Claro, uno trata de simplificarlo y esto es hora, minuto a minuto, ¿no? Es así. ¿El tema de la diabetes complica este cuadro? No, porque se corrige con insulina. El problema es que la diabetes se pone mal cuando hay una infección que no se puede controlar. Entonces, por más que yo le ponga insulina, la glucosa no entra a las células y ahí se arma un lío bárbaro, ¿no? Pero no únicamente en el intestino. Que fue lo que le pasó, recordemos, en la otra internación, ¿no? Que tuvo toda esa infección generalizada. Y con respecto al sistema, Mariana, dejáme preguntar si eventualmente tendría un tumor maligno. ¿Complicaría todo su cuadro? Porque digo, tal vez debería también tener otro tipo de tratamiento. Si yo soy el médico que lo está tratando, yo le quiero salvar la vida. Nadie se muere en agudo de ningún tumor. Yo no conozco ningún tumor que mate a una persona en agudo. Una necrosis intestinal, sí. Claro. Pero el tumor pasa al décimo cuarto lugar. Porque vos, porque esto también hay que decirse a la gente, lamentablemente la gente que tiene un tumor maligno, que es un tumor que, ¿por qué le dicen maligno? Porque se disemina por el cuerpo, se llama metástasis. Uno tiene tiempo de tratarlo. Le puede sacar el tumor primario, hacerle los PET, darle un quimio, darle rayos. Y una persona está bastante tiempo y se puede tratar. Jorge es un paciente, digamos, súper diferente a todo el mundo y es muy frágil. Sí, pero también habría que ver dónde es. Sin ser médico, ¿usted se imagina que tenga un tumor maligno y le dé quimioterapia a un paciente que está en terapia? No. Imposible. Que le dé rayos, es imposible, no le cambia nada. Que aparezca un tumor es otra cosa que a mí no me preocuparía. Y yo creo que a la gente del italiano tampoco le preocupa. Como mucho que sea en el intestino, en la cirugía y se puede extraer, pero no más una cirugía. Es increíble como, pese a eso, genera tanto tabú todavía, ¿no? Hablar de un tumor. Me quedé pensando en esto, digamos, acá tenemos los argumentos médicos clarísimamente expuestos. Sin embargo, decir tumor, decir tumor maligno y todo lo que se desprende de eso nos inhibe. Y aprovecho esto que estás diciendo vos, es tan importante para recalcar, y doctora, ayúdeme, la prevención, ¿no? La medicina de prevención, porque un tumor no significa que te vas a morir. Un tumor significa que te tenés que ocupar y solamente lo vas a detectar con un estudio, ¿no? Que muchas veces es muy simple, ¿no? Y el miedo a encontrar algo. Tanto es así, yo también trabajo para una organización de, digamos, de cáncer de mama. Tanto es así. Miren, la primer causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad cardiovascular, es el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque el corazón nos da a todos cantidad de vida, si el corazón no anda, estoy muerto. Si yo junto los tumores de mama, los tumores de colon, los tumores de pulmón y todos los linfomas, que son los tumores de la sangre, no llego a equiparar la muerte por enfermedad cardiovascular. Los cuatro tumores más frecuentes... A pesar de que estamos hablando de tipos de cáncer que son epidemias. Que son epidemias, ¿no? Mi mama, por supuesto, bajó el cáncer de colon, el pulmón, que es tremendo, y los linfomas. Bueno, si yo junto los cuatro juntos, no comparo con la mortalidad cardiovascular. Eso significa que la cantidad de tratamiento y lo que ha avanzado la medicina hace que un tumor detectado al tiempo... No, se lo quería preguntar porque, digo, surge información que acá por lo menos a mí ya hagan este problema. Y no es lo mismo tampoco un tumor a los sesenta y pico de años que un tumor en la juventud, ¿no es cierto? Por el tipo de células, por lo cual no se reproduce la célula. Seguro, ahora, antes, ustedes tienen, bueno, el grupo estario, yo tengo sesenta, pero andamos de alguno más cerca. Antes de tener, 30 o 40 años atrás, tener un linfoma o tener un tumor de glóbulos blancos en los chicos, era mortal. Ahora se salva el 85% con la quimioterapia. O sea, el tumor hay que desmitificarlo, hay que hacer prevención y una vez que se ve, hay todo un planteo estratégico. Por eso insisto, me parece que en el caso de la nata... Es secundario ahora. Es anecdotario, en este momento para el cual...